Estamos haciendo hip hop, llámame en un rato, me siento un azafato, puedo volar barato Es porque culto lleva alas, jodido Toyaco, no te meto en el... Uff, unos cuantos, eh? Ostia... Si señor... Ay, a ver que ya buscan un poquito de acción a ver que no... ...por que llaman el otro... ...que no fastidies, es villan, la venga... ...perman un poco de acción... No dejamos el otro lado, de ella o nos vemos... ...y diremos... ...y diremos... ...y diremos... ...y diremos... ...y diremos... ...y diremos... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Uff! ¡Está tenso, tío! ¡Ahí hay uno, tío! ¿Y el otro dónde está? No, 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 no. No, 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 no.